Ya se van los que Los quintos madres ya se van a sortear Se van los mejores mozos que había en este lugar Que había en este lugar Ya se van los quintos madres Si sale el uno a mi madre llora Y a mi morena la dejo sola La dejo sola y sola la dejo Llena de pena y de sentimiento Ay si voy, ay si voy, ay si voy Un besito en la cara te doy Ay si fuera, ay si fuera, ay si fuera Un besito en la cara te diera Ya se van los quintos madres Ya se van los que me tiraban Piedrecitas al balcón Piedrecitas al balcón Ya se van los quintos madres Si sale el uno a mi madre llora Y a mi morena la dejo sola Y a mi morena la dejo sola La dejo sola y sola la dejo Llena de pena y de sentimiento A mi morena la dejo Ay si voy, ay si voy, ay si voy Un besito en la cara te doy Ay si fuera, ay si fuera, ay si fuera, un besito en la cara te diera. Ay si voy, ay si voy, ay si voy, un besito en la cara te doy. Ay si fuera, ay si fuera, ay si fuera, un besito en la cara te diera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.